¿Cuál es el equipo de la casa? Sí, el torneo al ser corto lo hemos visto, que hasta el final es muy poco probable que saques distancias grandes para estar tranquilo. Nosotros tenemos que pensar que en cada partido tenemos que sumar y sobre todo buscar los tres puntos para seguir en nuestro objetivo, de mantenernos en esa parte alta de la tabla que hablas y siempre depender de uno mismo para que al final no estemos esperando resultados de otros equipos. Pues deuda no, lo tratamos de hacer, tratamos de buscarlo. Obviamente es un tema que nos ha costado y es otra buena oportunidad ante un gran rival buscar esos tres puntos fuera de nuestra casa. Deiner todavía está en un proceso donde se tiene que poner bien físicamente, tomar ritmo de juego. Deiner todavía no va a ser considerado para este partido. De los demás sí, todos se reportan con opción para estar en el plantel. Sí, Marlos también, los entrenamientos de ayer y hoy nos dan una referencia. Quizá no pueda estar 90 minutos, pero sí, yo creo que puede ser considerado para entrar de cambio. Sí, tuvimos la fortuna de sentarnos, cuerpo técnico y el Tata, para escucharlo, lo que quería hacer, aclarar el tema de los microciclos, que no son microciclos, que es una concentración previa a la primera fecha FIFA. Él quiere llegar a esa fecha FIFA mínimo conociendo a algunos jugadores. Obviamente él sigue en observación, obviamente hay jugadores de Santos que me lo hizo saber que están siendo observados. Y bueno, intercambiar nuestra posición, nuestro calendario. Acuérdense que ellos, esta concentración sería previa al partido de Cruz Azul. Y nosotros esa semana preparamos el partido de Cruz Azul y preparamos el partido de Maratón de Champions. Entonces es una semana que hablamos cómo estaba calendarizada con nosotros. Y bueno, obviamente lo que quiere hacer. Y sobre todo que con mucha sencillez y mucha humildad. Y algo muy importante que hay es la comunicación. Creo que esto no existía con otros entrenadores. Ahora hay esa apertura. Mientras se mantenga esa comunicación, creo que todos queremos sumar, todos queremos apoyar. Y estamos en esa inercia de estar con mucha comunicación para apoyar en lo que se necesite al director técnico nacional. No, no directamente. Él habló que él va llegando de fuera y que quiere conocer a los mexicanos. Que en ningún momento ha tirado nombres ni nada. Entonces él está ahorita conociendo todo el entorno y ver todo el material con el que puede contarnos. Él sabe que hay algunos jugadores comprobados, que a lo mejor a esta concentración no es necesario que vayan. Hay otros que sí les interesaría ver. Y bueno, que en su momento primero platicaría con nosotros para ver la posibilidad y con comunicación llegar a algo que nosotros podamos apoyar también a la selección y también respetar nuestro calendario. Sí, por supuesto. La verdad es que nosotros estábamos... Por eso cuando me preguntaron, mi comentario fue hablar con él. Lo primero que sería, lo más importante era hablar con él para saber su idea de trabajo. Nosotros teníamos nada más lo que por ahí aparecía en prensa y bueno, era coincidir en el tema, ver qué quería hacer el Tata, cuáles eran sus planes y ya. Y creo que ahora nos corresponde a nosotros también apoyar. Y en lo que podamos apoyar está siempre Santos dispuesto. Sí, o sea, ya lo ha habido. Creo que el caso de Julio es un tipo que ya tiene bastante tiempo aquí en México, con una calidad futbolística importante y aparte una calidad humana también de 100 puntos. Entonces, yo no lo veo mal. Yo lo único que me he proclamado es que primero agoten todas las instancias de los jugadores mexicanos, o sea, buscando quién puede ser el mexicano que pueda ir a la selección. Si no encontramos, en este caso, el cuerpo técnico, si no encuentra ningún jugador que se adapte a lo que quiere dentro de la cancha, pues entonces sí pensar en lo naturalizado. Gracias. 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 Gracias.